Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de vuelta en una congel normal, en una congel diga perdón en NNA, esta vez voy con Nemesis de jungla, opté por dejar Nemesis y a Okuan de libre, simplemente porque quería ver que tal me las Podía valer contra Okuan, Kofes también, el tema de MTP queda mucho Ahhhh, a Nemesis Y bueno, uy no, no viene el Kwanju Eso no me gusta Porque me está dejando muy de lado, no lo hicieron me imagino o no Uff, pero, caras muy pokeados, aunque yo también, pero tengo la jungla para curador Bueno, vamos a ver, ese, esos dos de mi, creo que ya nos dan bastante espaciecito, vamos a ver si vienen acá, a lo mejor si vienen, si veo el Kronos un poquito pendiente, bueno ya no vinieron Muy cerca Sí, lo sé Voy a ir a las backers de nosotros Porque se supone que ya Ya hicieron las de ellos No pierdo tiempo y vengo acá y Y estamos bien farmeados, aunque Ok Ok Por estar viendo a la derecha me empanee un poco Ok Por estar viendo a la derecha me empanee un poco Ah, voy a intentar matarlo El Kronos un poco No Se ejecutó Ah Bueno, nos llaman la fiel-blood Surprising no one, la Al Klong dio a thing Yup Ha 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 Al Klong has adult, someone dies ¿Por qué no fue con ti? ¿Por qué no fue con ti? ¿Por qué no? Bueno, ya sabes más que no tiene a EG He's... Creo que ahora podríamos matar Uff, como no he won So, creo que tengo 3 puntos en mi 1 Y luego... ¡Oh Dios! Es mal para mí porque yo... ... ¡Hola! Iban, yo estoy un poco retrasado porque está perdiendo... Hay minions en... Y aparte se trajo un par de minions ... 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 Ok, ok. Buenas tardes. Gank la lane. El enemigo se pierde en el medio. Tu torre izquierdo está bajo ataque. Cuidado. El enemigo se pierde en el medio. Llega, despegue tu voluntad. No, Gank tiene el 1. Eso no fue muy inteligente. Creo que lo pueden matar. No se puede matar. Esa. ¡Cuidado, cuidado! ¡Suscríbete! ¡Retreat! ¡Retreat! ¡El enemigo Ultimate, abajo! ¡Solvete a ti! ¡Prepare! ¡En guarda! ¿Que entiende? Haria ser bien ¡Tu izquierda, Tundra! ¡De la derecha! Creíble que la Ocon me hubiera podido haber ultiado ahí cuando hice todo el video Creo que fue muy arriesgado por mi parte, pero... Bueno, eso fue... No, 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 ahí sí hubo activos de Ra Sigo con dos wards en la mano Tendría que ponerlo ya mismo Y no sé, creo que buscarle a él El Ra, aunque no me gusta la forma como está jugando el... ¡No, no, no! ¡Ah! No me dejó nada No, no, no! ¡No! ¡Vamos a ver si se dice lo hizo o no! ¡Vamos a ver si se dice lo hizo ahora o no! ¡Vamos a ver si se dice lo hizo ahora! Si te dieron medio ulti al rato ir a Aegis estaría muy bien, a ver si me cura un poco, está muy bien, aparte Wanchoo está muy bien contra contra Okuan, porque le puede cancelar bastante fácil de ver, lo que viene siendo la ejecución, me va a caer en una alidad más con él, ya vamos a bitear que me pegue por acá un poco. En guardia El enemigo se acercie a la izquierda Rai El enemigo se acercie a la izquierda El enemigo se acercie El enemigo se acercie El enemigo se acercie a la izquierda El enemigo se acercie a la izquierda Tu enemigo se acercie a la izquierda El enemigo se acercie a la izquierda Vamos a dejarlo acá Uuuu Que lo mata Que lo mata Oh, que si no, está bien Está muy bien Bueno ahora vamos a ir por, voy a hacer un queen size, voy a intentar no buildear demasiada defensa, a lo mejor ahorita un poco de defensa mágica no estaría mal, teniendo en cuenta que son 4 mágicos, antes yo creo que hubiera sido bueno un intento de defensa acá, uy y no me da que hubiera comenzado a ser algo muy bien nada, me digas que hay ¡Pero que sigo estando bien! Creo que sigo estando bien Creo que podría ganar allá Un enemigo ha dejado el camino Tu torre izquierdo está bajo ataque Ok, quiet Ok Ultimate is ready Attack Attack Crafting 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 ahí está la meditación de... creo que fue el de... no estoy seguro de qué equipo fue creo que fue de ellos, aunque él ya lo había gastado allí fue un poco raro porque igual yo estaba al rango de mi support y no me dio... se fue uno de ellos, ¿lado cuán? bueno, ahí vuelve no me di cuenta ni cuándo se fue no creo que lo podemos matar bueno pues... está saliendo una partida bastante bonita dentro de lo que cabe, a pesar de esa mala a ver, podemos ganar que haya uy no, no me gusta hay que guardiar un poco más o sea, no, muy destructivo con la ulti llega en cualquier momento oí sé, oí sé Okwan está bastante mal a ver si de pronto se viene por acá bueno, vamos a aprovechar que no hay nadie en medio y pushamos acá bueno, pues por acá no se ve y lo vine a buscar a ver si de pronto está ahí porque ya iba a tener la ulti pero... vamos a ver si nos encontramos si dejanos por ahí defensa, igual Fiori enemigo se ha encontrado fíjate tu torero medio está bajo ataque el enemigo es inaceptable fíjate 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 a ver si nos llamo un poco más hacia la jungla vamos a ver por donde va a creer meter el portal ahí está Me tiró el 3 para pegar un básico rápido de nuevo. Pero no lo hice tan bien. Eso me lo dijo Sasuke en Vigado. Yo la verdad no lo sabía. Uy, ¿qué haces? ¿Dónde está esto? Creo que podríamos hacer la golpe, simplemente. Uff, eso que está haciendo el Wanyu es súper malo. Porque tiene una Weyenne solo sin limpiar y le está robando XP al Kronos. Wanyu no tiene mucha idea del juego. Aparte que agarró el Red, eso debía haber sido para las Caddy. Creo que estaba en derecha. No me equivoco. Uy, acá no leí a estos de acá. Bueno, vamos a hacer otra oleada ya que el Wanyu es muy generoso. Y ahora vamos a hacernos defensa mágica. ¿Qué podría estar bien? Uy, me voy a hacer Bulware. Como por... Como por manejar la costumbre. Y que una pestilencia también hubiera estado muy bien. Y nadie tiene pestilencia. Porque tienen... Pues al Ra. Y algunos de ellos tienen lifestyl. Como... La Need. El Aocuan creo que tendrá. Demoni creep. Ok. A ver, acá está Ra. Vamos a hacer sí. Sí. Por dios. Se vieron ver los Panic Beats ahí. Por quitarme... Tanto el Low que me hayan metido. Yo creo... Uy. Que me sentí ahí muy... Mucho Blue por ese 2. Entonces... Tiré los Beats. Yo creo que estuve bastante lleno. Aunque... Acá estoy arriesgando mucho. Aparte que el Ganyu no está vivo. Pero... Creo que como que muy... Tener cuidado con este individuo. Que me puede ejecutar fácilmente. Aunque acaba de tirar él. Ahí lo hizo bien. Ahí lo hizo muy bien. O... No sé si fue... Conscientemente. En fin. Vamos a hacernos ahora... Un poco... En un man speed estaría bien. O hasta... Hasta... Podríamos hacer esto. El Brawler. Creo que estaría bastante bien. A ver... Que estará haciendo la... Me está tocando con... Esta gente que está buildeando. Súper extraño. Miren la Skadi. Y ahora miren el Au Kwan. No sé. Pero a mí me parece muy extraño eso. Ahora tenemos que tener en cuenta que miren. Este Rana no tiene... Ningún activo. Entonces sería bueno... Intentarlo cazar. Muy bien. Nada más la llego al lado, igual... Todavía en Pau, creo que ahora podríamos pushear. ¿Lo trae? No, no lo trae igual... No vi quien utilizó mi meditación, creo que fuimos nosotros. Ah, no me fijé si él... no tenía el red. Para no perder la avenida por acá. ¿Cómo puedo hacer esto? Llevamos bastante bien en esta partida. Bueno, nos baqueamos. Creo que me quiero hacer... Ya sé que dos ítems me quiero hacer. Me quiero hacer este. Y de final me quiero hacer este. Stone Cutting Sword. ¿Por qué así se va a stackear mucho lo que viene siendo el escalado de daño por básico? Ya lo van a ver. Vamos a buscar los activos de esterra. Creo que debe estar acá. Ahí está. Abusando del Ra. Utilizó los dos activos y ya la próxima va a ser muy fácil de matar. Vamos a ver qué está haciendo este Hanus. ¿Por qué viene por acá atrás? No. ¿Es gravar para él? No, mentira. Es que... En un momento hay que... hay que split pushar. Vamos a ver si ya sale esto. Sí, acá sale. Se hable del 26-20 Se empezamos a comprar el último ítem, tenemos un ítem de defensa que es el... Bueno, a veces también se podría hacer que es un poco defensivo, aunque no da... La opacidad es muy buena, el anti-slow. No, no voy a necesitar ni siquiera el ulti para matar a este. No, no voy a necesitar. Vamos a gastarle activos al Hanus. Voy a intentar salvarme. Ahí se me fue mucho, pero bueno, además no pasó nada, no me morí pues. Eso sí, gasté el Hawk, aunque... Esta partida no la estoy utilizando demasiado. Casi ni para hacer buff lo estoy utilizando. Estoy utilizando spas stun y me parece bien porque Nemesis en sí no tiene un stun. No me interesa mucho la Massamund porque ya tengo dos ítems que me dan vida, entonces... Eso me resta mucho daño. Entonces creo que voy a estar bastante bien con el otro. Que la pasiva es que reduce defensa física por cada ataque básico que lo doy si no me equivoco. O me da a mi. Si, vale, descrece la defensa física que tiene el otro y me da a mi, no. Si. Me da... Me da daño, perdón. Un enemigo ha dejado el juego. Qué lastimado a me. Igual vi se les va al lado. Tendré algún... Problema de conexión. Uy amigo. Ahí están... Ahí está la vejiz de él. Ok... Attack fire giant. Group up. Help. Attack. Aha. Ok. Un guard. Se acabó bien eso, pero lo vamos a terminar antes de que él llegue Uff, eso le pegó mucho a la de carry Una ulti bastante cuestionable de la del Shintian A ver que podemos hacer, uff, es que entrara ahorita mismo sin hacer esa ulti Y ahora el sobe para entrar a... entrar para ahí, no me parece muy sorpresivo la verdad Cuidadito No estoy haciendo muy bien porque me estoy separando Pero tenemos el healing Estoy guardando creo que mucho la ulti, ahora ya no tiene Los A.D. His, está muy bien, los dos se asustaron Uy, hubo un lagazo ahí Este no tiene nada de His Creo que ahorita podríamos finiciar, pero... No, ahora ya ha sido finísimo El otro team ha destruido el enemigo derecho Finicado De verdad que si podemos Revolta a base K Retreat 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 Ya está bien, creo que podemos backear Y... Finiciar tranquilos Sin necesidad de forzar mucho ahí Porque ya salieron ellos Hmm... Pues a ver... Ya todo pinta para que finishemos Y si es así Fue una partida bastante interesante Lástima que la Bocan estuvo muy afectada Y el Rano no le funcionó muy bien Su estrategia Yo creo que no había comprado activos Porque... Quería ver si le íbamos a hacer mucho focus Si no le hacíamos mucho focus Compraba teleport Pero... No salió... No le salió muy bien Sí Me pregunto porque no No han venido Si ya es que hayamos te dio hace tanto tiempo Quedaron robando en UFOs, o... No me fijé en la verdad 10-1-10, estuvo bastante bien ahora Creo que podemos finiciar Eso sí, ellos no tienen aegis, a lo mejor nos podemos dar un par de kills acá Bueno gente, esto fue una conquest liga en Norteamérica Estoy casi seguro que me van a dar de máximo 6 puntos, aunque ellos tenían first pick Pero últimamente me quitan 16 y me dan de 3 a 6 Entonces es muy frustrante para mí porque la mayoría de las ganas Mira eso, mira eso, 4 puntos Pierdo una y me quitan 18-16 Entonces yo no sé qué es lo que pasa A lo mejor tengo muy poquito de él o no O no sé qué últimamente qué es lo que pasa con smite Pero bueno, una buena partida con Nemesis De jungla, buen daño Bastante buen daño para media hora Para 30 minutos, 30k Bueno pues, faltaron como 80 punticos 72 de daño para los 30k Pero igual está muy bien Pero ya saben gente que Si le dan me gusta Me gusta cuando les gusta, creo que sí, así También si pueden ir Si no lo han hecho, se suscriben Estaré subiendo videos constantemente Lo comparten con sus amigos y con toda su familia Y pues nada Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por apoyarlo Y nos vemos en la jungla Recibo sugerencias ahí Muchas gracias y hasta luego Se cuidan